¡Ay papi! ¡Ay papi! Salvo ese iscalá Me pude a toper ¿Por qué puedo hacerme con el culo? Me está toper Como eso es Yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Robar Pero no jueguen con mi pom pom Con mi pom pom Y sé alguien que me roba Porque no jueguen con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Por eso no se me nota Que no se muera el piquete Un par de botellas Yo también tengo una guispeta Yo la tengo por lo que es Contra mi sherry Déjame el viejo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Marie Hola baby Quiere un party Un comentario Fuera del lugar Y ya te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salvo ese iscalá Me pude a toper ¿Por qué puedo hacerme con el culo? Me pude a toper No 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 me pude a toper Estoy aquí pensando, no sé nada pa' los que te lo canto No pa' la verdad es que me interesa el rostro No se lo moro por el que me frecó Por más que me tire, me cojo lucha Y lo que me rompió, de aquí no se escucha Salgo así que al lado, te pude a toper ¿Por qué puedo hacerte con el culo, me está toper? Con mi sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué romper Pero no peguen con mi pom pom, con mi pom pom No me quieren que me rompa Porque no peguen con mi pom 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 rompa ¡Suscríbete!